Mi mejor amiga duda, duda de mis versos Mi mejor amiga cree, cree que la miento Mi mayor deseo, sería abrazarla Pero no se atreve, pues no se fía de mis palabras Ella no imagina, que vive en mis sueños Y que yo quisiera brindarle, mi primer beso Ella se figura, que no es el primero Es una de tantas, pero no es cierto, pero no es cierto Hoy me diré que mi gran amor ha sido ella De donde de nunca nadie más, nunca me crea En un rincón de mi corazón hay una promesa De ser de fiel y que le seré hasta que me muera Mi mejor amiga sueña, sueña que la quiero Mi mejor amiga vive, vive sin creerlo Voy a despertarle, de su dulce sueño Y voy a jurarle amor eterno, amor eterno Hoy me diré que mi gran amor ha sido ella Que no querré nunca nadie más, nunca me crea Hoy me diré que mi gran amor ha sido ella Que no querré nunca nadie más, nunca me crea Hoy me diré que mi gran amor ha sido ella Que no querré nunca nadie más, nunca me crea Hoy me diré que mi gran amor ha sido ella Hoy me diré que mi gran amor ha sido ella